¡Hey! Bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Podcast, esto es Nerdcore Live, si están viendo esto en vivo es Nerdcore Live, si no, no es Nerdcore Live, solo es Nerdcore Podcast. Si están viendo YouTube, esto es un episodio grabado de Nerdcore Live, si están viéndolo en vivo, esto es hashtag Nerdcore Live. ¿Se entiende la diferencia, no amigo? Yo creo que está clarísimo. Más claro ni el agua. Ni el agua. Exactamente. Y bueno, sean bienvenidos al episodio número 133 de este podcast de tecnología, videojuegos, gadgets. Amigo, hay que hacer el teleprompter al principio porque... ¿En vez de al final? Es que al final yo creo que mucha gente no lo ve a veces. Pero te tengo que poner el Nyan Cat, ¿te acuerdas? La musiquita del Nyan Cat, ¿no? Era el reto, güey. Tú dijiste que ibas a ensayar, cabrón. Nomás que hoy tengo sake y una liba encima, güey. Menos sake, más Nerdcore, amigo. Vas. Y empiezas a hacer el teléfono. Ey, ya, teléfono. Ok, recuerden que si están viendo esto, suscríbanse a youtube.com, diagonal Nerdcore Podcast. Síganos en twitter.com, diagonal Nerdcore Podcast. Es un show de tecnología que se transmite todos los jueves en punto de las diez de la noche, hora de la Ciudad de México, en vivo en www.nercore.vg, diagonal live. Melvin, pon ahí la dirección en este momento. Pum. Y recordarles también que vayan a facebook.com, diagonal Nerdcore Podcast. Denle like. Suscríbanse también en el canal de YouTube, youtube.com, diagonal Nerdcore Podcast. Denle subscribe. Eso es muy importante para nosotros. Y recuerden también que pueden bajar todos estos episodios. Siempre desde iTunes, con las tres suscripciones que tenemos. El teleprompter ganó, el Nyan Cat perdió. Muy bien, amigo. Muy bien. Aplausos, por favor, para. Ya. Ok. Ok. Iniciamos el episodio, Horacio. Oigan, una disculpa por el retraso. Como les platicaba, le platicaba ahorita a Kieran, la verdad es que estamos clavadísimos y súper interesados en el partido de Pumas. Ahora resulta. Ahora resulta. Ajá. Hasta tú ves Nerdcore Live, fíjate, dice por ahí Ed Campoy, a quien le mandamos un saludo. Sí. Y este. Y bueno, no, la verdad es que estábamos dándole chance para toda la gente que está viendo el partido para que pudieran disfrutarlo. Sabemos que son fans que le van a monarcas como yo, según Nerdcore Podcast. Y que y que y que bueno, pues para no que no se encontraran estas cosas. Ahora, amigo, yo tengo un comentario al respecto. Ajá. Cuando lo hacíamos los sábados, decíamos, puta madre, siempre hay partido, ¿no? Y ahora también es jueves. Y ahora es los jueves, ya díganme cuándo, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que. ¿Cómo funciona? Ahora. Bueno, es que también hay partidos entre semana, amigo. O sea, hay partidos los sábados. ¿Cuándo no hay partidos? Los lunes, los martes. O sea, tendría que ser lunes de Nerdcore Live. Ajá. No, pero está bien. Ya, hoy lo retrasamos media hora nada más por los tortilleros que también son desarrollers, ¿no? Muy bien. Hay una, hay un grupo que sí tiene una cierta intersección. Eres tortillero y eres desarroller y se vale. Entonces, puedes ver el fútbol, pero también ves Nerdcore Live, entonces, bueno, ya sabes cuál es el cuento ahí. Pero bueno, oye, amigo, hay gente que todavía dicen que, ¿alguien puede escribir en el chat, por favor, después de tanto meme y gag, Mau? Nada más que a los que todavía no tienen audio, tienen lag, tienen que hacer refresh completo, porque si te quedas ahí pegado el navegador, aunque ya reiniciamos nosotros, ellos todavía tienen lag. Entonces, ellos sí tienen que cerrar el navegador, neta, volverlo a abrir, darle refresh de cero, porque si no, se van a quedar con lag. Y vea, hay gente que todavía dice lag, lag, lag. Neta, si no cierran el navegador y no lo vuelven a abrir, no se van a resincronizar. ¿Ok? Gracias. Ahora sí, empezamos con los temas del episodio número 133, arroba Leo Lambertini. Muy bien, tenemos... Uy, ya lo estoy cagando. Ok. Oye, amigo, vamos a arrancar este episodio con gaming. Sí, señor. Primera nota que nos pone aquí el buen arroba Leo Pastrana, por favor, síganlo en Twitter. Términos de uso del Nintendo 3DS. Amigo, hay controversia alrededor de esto. Bastante controversia, de hecho, en pocas palabras, y se los resumo y ya después platicamos. Dice el título, y lo estoy leyendo desde Atomics, tus fotos nos pertenecen, si lo modificas, lo desactivamos vía firmware. Sí, eso, básicamente, amigo, en los términos de uso que son las letras chiquitas que nadie lee de ningún servicio, de ninguna consola, de ningún contrato en línea. Siempre que abres iTunes y te dice han cambiado los términos y servicios, ¿alguien los lee? A todo el mundo le vale pito y le dan acepta, 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 ¿no? Y eso pasa exactamente igual con las consolas de videojuegos. Nadie se toma la molestia de leer los términos y condiciones del contrato que estás... A mí me parece ridículo que cuando compras un gadget hay un contrato, güey. De entrada. O sea, ya de ahí, desde ahí para mí es como algo está muy jodido. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo. Por ejemplo, no hay un contrato de uso por tu laptop, amigo, ¿sabías? Sí hay un contrato de uso por el 10, pero no por tu laptop. No es lo mismo. Y la razón es que hay compañías que ahora, para protegerse en el tema de piratería, lo que hacen es que ponen estos términos y condiciones para asegurarse de tener un... ¿Cómo decir? Apoyo legal, en este caso, que es el caso de Nintendo, para escudarse en prácticas como la que Nintendo pretende hacer de ahora en adelante con el 3DS. Y básicamente lo que dicen es, si tú modificas tu consola, si tú la hackeas, o si le haces algo, o le instalas algo que a Nintendo no le gusta, te voy a mandar un firmware y te voy a bloquear tu consola. Y te la dejan inservible. Entonces, imagínate que un día, no sé, un amigo, por decirte alguna tontería, te presta una tarjetita, estas de las que leen juegos, no voy a decir más, le pones tu tarjetita, se la instalas a tu 10 nada más para ver cómo funciona, y entonces Nintendo dice, ah, él acaba de instalar algo, no me gusta, mándenle el firmware y te bloquean tu consola. Entonces, la siguiente vez que la prende está inservible. Así, o sea, es como por sus huevos. Entonces, ¿sí me entiendes la gravedad de esto, Leo? No, no me entiendes. No, le entiendo muy bien, Diego. Y al final le cuentas, pues, este, es un poco como la protección que tenía Sony, por ejemplo, para el duplicar Blu-ray, ¿no? Que te decían, güey, pues, nunca se supo, creo que, o sea, no estaba confirmado y al final resultó que no. Pero al parecer si hackeabas el lector del Blu-ray, este, se te brickeaba también, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Era como un remedio. Ahora, la lección aquí para Sony, por ejemplo, de la reacción contra los hackers, cuando dijeron, güey, queremos pinche Linux y lo meten a la fuerza y hacen todo esto relajo, pues, ¿cuál fue? Digo, no, está pasando justo ahorita, la historia todavía no termina y la lección es, pues, casi, casi no te vuelvas un ojete porque ese tema va a regresar, yo diría. O sea, yo diría que la posición de Nintendo en contra de la piratería es válida, en contra de la piratería, pero no en contra del usuario. Y volvemos a la misma discusión de Sony, own your hardware, ¿no? O sea, es como, dude, ¿no? Yo te estoy comprando y, ¿no? Ahora, hay un tema adicional en el término de usos y condiciones de Nintendo con el 3DS. Hay otra cosa en letras chiquitas que dice que todas las fotos que saques, ¿quién sabe qué pinche fiesta trae, Mauricio? En las letras chiquitas también hay una parte donde dice que todas las fotos que saques con tu 3DS le pertenecen a Nintendo. ¡Uy, qué pedo! O sea, ahora básicamente entonces también son poseedores de tu vida personal. Entonces, si usas la cámara y te pones a sacar fotos, imagínate un chavito. O sea, un chavito saca su consola, se pone a sacar fotos, ¿no? Aquí y acá. Y entonces, de repente, Nintendo dice, todas las fotos son mías y las puedo usar para lo que sea. ¿O qué? ¿Qué significa que sean propiedad de Nintendo? Significa que si de repente mañana hacen una campaña en televisión en la cual dicen, mira, más de, se han tomado más de 20 millones de fotos con Nintendo 3DS alrededor del mundo y utilizan imágenes reales de la gente que haya utilizado, no tienen que pagarle derechos a estas personas. Me encantaría que ese fuera el único uso. O sea, pensando buena onda. Es un non-evil example, ¿no? Pensando buena onda, me gustaría que solamente vayan a utilizar tus fotos para un comercial de televisión. ¿Para qué más las podrían utilizar? ¿Qué significa que sean dueños? Es lo mismo que Facebook. Mira, es que de repente, en términos legales, hablando específicamente, yo creo que los proyectos digitales, emprendimientos nuevos, plataformas digitales y todo lo que a un geek le puede interesar, se vuelve difícil aterrizarlo en lenguaje legal. La razón es, a final de cuentas, existen estos como contratos prediseñados, ¿no? Y de repente es muy difícil aterrizarlo como estas situaciones utópicas que suceden en este mundo, ¿no? Que hasta para lenguaje legal es nuevo, ¿no? A final de cuentas, por ejemplo, Facebook resultó que cuando le dijeron que todas las fotos y todo lo que subías era propiedad de ellos, realmente de lo único que se estaban protegiendo es de que si alguien, que tú no querías que diera la foto que tú subiste, porque whatever, tú no configuraste bien tus derechos o lo que sea, al final de cuentas le aparece, ¿qué tal que tú le quieres demandar a Facebook? Entonces, Facebook se protege a la una diciendo, güey, todo lo que subiste, ya, o sea, yo lo puedo usar, güey, ¿sabes? Pero es realmente, o sea, no es como que, o sea, porque en efecto, dude, no hay manera de que Nintendo ni Facebook hagan dinero de tus fotos. Y no lo van a hacer. No lo van a hacer, güey. Está mal planteado. O sea, es pure choice of words. Ahora, ok, dejando de lado el tema de las fotos, que como dices, creo que está más abierto a una discusión congruente. El tema de que te puedan brickear tu consola, sí me parece algo mucho más serio. Obvio. Y mucho más grave porque, o sea, mira, yo, por ejemplo, soy de los que siempre he defendido justo todas las compañías de hardware. La piratería, al final de cuentas, sí afecta a los sistemas de videojuegos. Yo estoy siempre estado, y todos los medios que hemos hecho, siempre han estado en contra de la piratería. Fine, fine with that. Pero llega un punto en donde las compañías se toman tal vez demasiado, ¿cómo decir? No es que se tomen demasiado en serio o no, porque al final de cuentas sí es una cosa seria. Más bien se lo están tomando en serio, pero por el lado equivocado. Por el lado equivocado. Creo que ese es el punto. O sea, yo estoy de acuerdo en que se tienen que proteger. Yo estoy de acuerdo en que tienen que erradicar el tema de la piratería. Yo estoy de acuerdo en que como medios, por ejemplo, no debemos de promover la piratería. Todo eso está bien. Y al final de cuentas, cuando vivimos de esto y eres parte de esa industria, el hecho de que se venda piratería lastima el negocio de los videojuegos, lastima el negocio de las películas, pero llevar esto al extremo en donde Nintendo te amenaza como usuario y te dice, si tú mueves algo, te voy a bloquear tu consola, está también ahí en una delgada línea en donde dices, oye, güey, ¿qué no se supone que si yo compro algo? ¿Qué tanto soy dueño de lo que compré? O sea, pagaste por un hardware. Lo mismo que Sony. No se supone que es tuyo y tú le puedes hacer lo que sea. De Gabú. Mau tiene siempre la analogía perfecta y dice, oye, es como si las agencias de coches o las marcas de coches te dijeran, no puedes ponerle una pieza diferente a tu coche, porque si lo haces, entonces te bloqueo vía satélite el coche y no lo puedes usar. Madres, güey, o sea, wait, es mi coche. Si le quiero poner llantas de color verde, es mi pedo. Si quiero ponerle una pieza nueva y ponerle un mofle diferente o lo que sea, es mi pedo. Que te digan, oye, si anula la garantía, fine. Pero imagínate que dijeran, ok, te mando por vía satélite, bloqueo tu coche porque lo estás modeando. Un misil, güey. No mames, güey. Está muy loco, güey. Es muy loco. La analogía me parece muy buena que hace Mauricio porque, al final de cuentas, si compraste algo y es tu hardware, es tuyo. Deberías de poder hacer lo que se te hinche. Y ahí, al final del día también, yo creo que es culpa del usuario. Si el usuario no demanda esto, amigo. Pues yo lo único que, lo peor es que luego, yo lo digo una vez más, déjà vu, Sony empezó por este lado. Mau tiene la teoría de que todo el tema del PlayStation Network, al final de cuentas, es una respuesta a esto, justamente. O sea, cuando Sony se puso pendejo y empezó a decir, güey, si haces esto que yo no quiero, te voy a brickear. Porque si haces esto que no quiero, te va a ir mal. Y la respuesta, madres, güey. O sea, ahí tienes hoy en día el mega pedo que traen. Mañana ya veremos el Nintendo Leaks, ¿no? O sea, la posición ya se vio que no es la correcta. Pero bueno. Sí, yo creo que el que tomen también esta posición tan a la defensiva, ¿no? Yo creo que a la larga la lección, como dice Mau y como dices tu amigo, Sony es un buen ejemplo, ¿no? Yo creo que sí hay mucho hate ahora hacia Sony. Hay mucha gente que celebra que PlayStation Network esté abajo, aunque ellos no sean los que están hackeando, que celebran que Sony esté sufriendo. Y son sus mismos consumidores, que es lo más cabrón. Obvio, obvio. ¿No? Lo hacen los fans, güey. ¿Quién le va a dedicar tanto tiempo? ¿No? Pero bueno. Exactamente. Amigo, hablando justamente del PlayStation Network, hay un poquito más ya de la historia, ¿no? Este, ya hubo avances con todo esto. A final de cuentas, bueno, lo primero que sucedió es que salieron a decir que ya estaba listo el sistema. ¿Qué vivía tu teléfono tanto? Son las menciones de Twitter. Ya está. Ok. Este, salieron primero a decir, bueno, ya tenemos reconstruido el P2, todos vayan y actualicen su PlayStation. Hay un nuevo software update, en el cual, pues, evidentemente están todas las mejoras en el PlayStation Store, etcétera, ¿no? Lo primero que te pedían era, y, ojo, ¿no? No significa que ya pudieras jugar o que ya pudieras entrar a la tienda, ¿no? Lo empezaron a abrir como por partes y por países. De entrada, yo ya pude entrar vía web, de hecho, ni siquiera había mi PlayStation, hacer el cambio de mi password. Pero yo tengo que estar establecido en todos lados, ¿eh? El juego sí. Ojo, pues, sí, pero... La tienda, ¿no? Y es lo que empezaron a hacer. De repente ya abrieron en la mayor cantidad de países. Creo que es Europa o Japón era el que seguía off. Ah, en Japón todavía no les dieron el Go. No les dieron el Go todavía. Todavía no lo abren, pero en América y en Europa ya se puede jugar en línea. Así es. O sea, sin ningún problema. Y luego, este... En efecto, todavía ya podías jugar en línea, pero todavía no había acceso a la PlayStation Store. Exacto. Que es lo que todo el mundo estaba esperando también por X o Y, ¿no? Pero resulta que Sony se frena con todo este rollo. No sé, vamos a ver el estatus a este momento porque esto va cambiando. PlayStation. ¿Qué quieres ver, amigo? A ver si hay un post reciente. El último fue... Pero el último fue que básicamente se frenaron, ¿no? Echaron un poquito marcha atrás porque habían tenido problemas. No, 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 pero fue un mini issue. Les hicieron un exploit que mucha gente discute que si es un hack o no es un hack. Es un hack el que lo hizo. Y el que lo hizo y el que lo aplicó, al final de cuentas, sí es un hack. La gente discutía, un exploit no es un hack. Bueno, cuando te tiran un exploit y atenta contra un servicio, al final de cuentas, sí se convierte en un hack. En un hack, ¿no? Entonces, el cuento acá es que cuando se hizo lo del reseteo de passwords, alguien descubrió un hoyito de seguridad por ahí y todavía jodiendo más a Sony hicieron este exploit para... O más bien aprovecharon este exploit para joder un poco el tema del cambio de contraseñas. Sony, viendo dónde estaba el horror, lo arreglaron en horas, lo corrigieron muy rápido. Entonces, ahorita ya no hay ningún problema con el proceso de cambio de contraseñas, amigo. De hecho, ya ni siquiera es necesario... Ya no es necesario que te esperes al mail de la confirmación del cambio de contraseña. Si haces el cambio de la contraseña directo en la consola... ¿Qué es lo que están recomendando ahorita de hecho Sony? Exactamente. Ya no tienes que esperar a que te llegue el mail. En caso de que tú seas todavía de los usuarios, que el mail nunca les llegó, se quedó perdido en el limbo o lo que sea. Pero básicamente ahorita ya... Pero lo que quieres saber ahorita es, ¿ya tenemos tienda? No hay tienda todavía. Ya hay juego en línea. Hay juego en línea y está el paquete este de bienvenido o de regreso, que te están dando algunos juegos gratis y te están dando... Pero evidentemente tenemos que esperar a la tienda para ese paquete de bienvenido. Claro, porque todavía no los puedes descargar. Entonces, evidentemente, no puedes hacer uso todavía de este tipo de cosas hasta que regrese la store. En el chat, por ahí está Xbox 89, Echoes 814 y Van Haag diciendo que la tienda regrese el 24 de mayo. Muy bien. Ese es el día en que, en teoría... Amigo, y si el 21 de mayo se acaba el mundo, llamamos Sony, güey. Cuando regresa en la tienda ya no hay planeta Tierra. Oye, y bueno, yo la verdad es que sinceramente mis mejores deseos después de todo esto a Sony, creo que reaccionaron... Yo considero que bien, dentro de lo que cabe. Una vez que ya evidentemente había un problema grave, reaccionaron bien. Espero que ya con esto ya no haya más índices en esta historia y que estén listísimos para E3, ¿no? Porque también imagínate haber llegado a E3 sin PlayStation Store. Hubiera sido un error, ¿no? Station Network también. Sí, de hecho, yo creo, amigo, que Sony de cierta forma sí la está pagando, ¿eh? O sea... No, por supuesto. Por eso digo, qué bueno que ya pasó. Espero que no suceda nada más. Pero yo creo que sí es una buena lección para todas las demás compañías de que al final de cuentas, hoy por hoy, los consumidores que se arden en serio, los que se arden en serio y son hackersillos, amigo, te la pueden hacer. Te la voltean. Te la hacen en grande, ¿no? Sí, sí, sí. Oigan, dicen que sí, pasamos a Pastrami. Calcillón. ¿Pastrami pasa? Pastrami, pase. Pase, ya te las quiero. Oye, amigo, notas chiquitas nada más rápido en lo que viene Mau. Al parecer, amigo, Xbox va a permitir que se puedan hacer pagos desde Paypal. Ya vino Mau. Mire, mire. Y viene así a farolear su Atex con su LabDoc. Oye, ¿esto está prendido? A ver, ¿no? No hablo del iPad. Puedes dejar el iPad ahí del lado. ¿Qué canceló? ¿Alguien se tronó un pedo o qué fue eso? No. A ver, este... Pastrana, te aplaudan en el chat. No mames. Es que llegó tu pelo genéticamente modificado. Ajá, hoy me puse el peluquín. Esa era la demora, estaba acá. Entonces, cuando llegue el pelo genéticamente modificado, todo el mundo aplaude. Pelo de desarrollar. Oye, desarrollar. ¿Qué tienes ahí en tus piernitas? Tengo aquí un préstamo de Motorola. Sí, señor. Que, o sea, en esencia es un phone. A ver. Ok. Madres. Segunda. Ya. Está indeciso si agarrar el micrófono. Ahí no se oye. ¿Es un phone? Sí. ¿Cómo se llama ese phone? Sí, es un phone. Es un Motorola Atrix. Que, de hecho, lo vengo esperando desde hace mucho tiempo. Le tenía muchas ganas. Cuando fuimos al South by Southwest, casi que me compró uno. Ajá. Este. ¿Por qué no te compraste uno? Porque luego quería ver que otros phones aparecían con Android a la mano. Entonces, o sea, es un monstruo. El phone tiene un giga de RAM. Este. Este, es dual core con, con un procesador Tegra. Y lo que pasa es que, pues digo, yo que vengo con mi Nexus desde hace un buen rato, pues la verdad es que es un súper descanso porque corre a mil y demás. Pero lo que está más entretenido, bueno, cámara, cámara con flash, video en HD. O sea, funciona. O sea, es absurda, es súper lindo. Esta está medio chiquitín. Yo quería una pantalla más grande. Curiosamente, curiosamente, eso es lo que dices, ¿no? O sea, Motorola en el tren de More Power venía como en bigger cases, ¿no? Y llegaron al Motor Ray X, por ejemplo, que es una pantallota en un case casi casi que de metal, ¿no? Es un case pesado, es un teléfono, es un armatoste, es como un home. Y esta la pantalla no es precisamente lo más cool, ¿no? Que no esté, que no es que esté mal, pero tenía este tren de crecer, crecer, crecer. Y Atrix, que es el papá de todos, llega en un modelo con una pantalla que no es tan grande, que tampoco digo que es necesariamente mal. Y en un case que no pesa tanto, que no se siente como este. Claro, monstruo, eso que te soy honesto, yo prefiero la pantalla grande. Sí, yo quiero. Mira, yo si fuera por mí, que así que mi phone sea lo que es inmenso. Bueno, y de hecho, ahorita, o sea, sí está corriendo un cachito más lento porque resulta que, oh sorpresa, con el teléfono me dan esta cosa que es un dock. Entonces lo voy a voltear. Se llama el lap dock. Se llama el lap dock. Porque básicamente es una laptop. Leo dijo, laptop. Ok. Y yo no, dije lap dock. Dijo laptop. Ah, para que lo trolea. Puta. Sí, dijo laptop, yo lo dije. No, tú dijiste laptop, güey. Yo te oí también. Obvio no. Estaba hablando de esta madre. Bueno, y resulta que como el phone tiene... Chata ya, ya estaba en nombre. Obvio. Laptok. Tok, tok, tok. Como el phone tiene acá una salida HDMI, entonces resulta que pues el laptop tiene ahí arribita. O ve con el latrix, pero es que está haciendo afecto a la pastilla con el sake. ¿Cómo es la pastilla con el sake? Sí, sí, sí. Ay, güey. La pastilla y el sake es una buena idea. La preparación para el show. ¿Eh? La preparación para el show. Sí. Estoy un poco drog. Yo pensé que iba a ser como una salida de video para el phone, ¿sí? ¿Me explico? O sea, ahí vas a tener como en grande la pantalla y resulta que cuando lo pones, le va a tomar un ratito volver, está corriendo Linux, está corriendo Linux tal cual. Tiene un GUI especial, ¿no? Ahí, no sé si se alcanza a verme, más bien tú corredme. Y luego, ahí está cargando todavía porque yo tenía Firefox abierto con el chat, con tabs. Ahora, lo que están viendo acá, déjenme explicarlo porque ustedes asumen que todo mundo ya siente... Ay, es NERCOR, güey. Todo el mundo entendió. Bueno, pero lo que sucede es que este case no tiene nada. Ah, sí, exacto. No hay ningún procesador, solamente es la pantalla, el teclado y el pad y el procesador del teléfono está haciendo todo, incluyendo el Graphic User Interface que tienes ahí, que no es como usar Android porque mucha gente se imagina que es como si estuvieras usando Android con un mouse y un teclado, pero no. Yo pensé que iba a ser así y resulta que no. Tiene un sistema operativo. Bueno, es un layer, digamos, encima de Android. Ajá. Ni siquiera, no, no. De hecho, es al revés. Es Linux que virtualiza Android. Ah, entonces, ¿está corriendo un Linux sobre Android? No. Corre Android sobre un Linux. Pues es que es un sabor. O sea, de hecho, está corriendo sobre el mismo kernel al mismo tiempo porque justo, de hecho, allá adentro y voy a volver a voltear. ¿Qué es eso, no? Mel, te vas a divertir un rato después capturando este... No, no, no. No, o sea, tu base es Linux y encima estás virtualizando el teléfono. Es al revés. Android es el que está corriendo el sistema operativo y luego Linux es lo que corre arriba, ¿qué no? Güey, lo que pasa es que Android está hecho sobre Linux. Bueno, obvio. Pero me refiero, lo que me refiero es que esto, lo que estás viendo del teléfono es una virtualización de Android. Ok. De hecho, tienes acceso limitado a features. Bueno, de hecho, puedes hacer llamadas desde ahí, ¿no? Sí, de hecho. Ahí lo que estoy viendo es que, Mauricio, como no tienes desktop presente, lo puedes compartir. No hay para Linux. Lo que estoy viendo ahí es en un tabcito del lado izquierdo. Pero está viendo lo que vería en el teléfono, en la pantalla del teléfono. Entonces, puedes hacer llamadas desde ahí, ¿no? Sí, de hecho, sí. De hecho, pues, ah, madre, lo achique, obvio. Qué conveniente. Bueno, hablando ya de... No, y la realidad es que corre súper, súper, súper bien. O sea, sí se siente que... Pues desde mi teléfono... Ahora, mi Nexus ya trae casi dos años encima. O sea, salió hace dos iOS. Así que luego, pues sí es como un súper, súper mega... O sea, es un cambio muy bienvenido. Se siente como un monstruo. O sea, se siente que abres mil aplicaciones, tienes una cantidad de memoria, tienes una cantidad como de espacio de procesador. La realidad, sí le quiero dar uso un buen rato para ver qué tal. Mucha gente se emocionó. Alguien por ahí me decía, quiero un review de alguien que no sea ingeniero. Y yo, ok. Que se nota que debe ser como ese teléfono que todo el mundo está esperando. La pila le debe durar un buen. Justo lo recibí y me quedé sin pila. Pero justo lo recibí, este, sin carga y lo llevo usando desde entonces. Entonces, bueno, ya, ya murió. Y por pobrecito. Oye, dude, y ahora la gente dice que si le vamos a hacer un shock test a este setup... No, pero a ese no se lo haría, ¿eh? ¿A cuál? A la block. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es una pantalla y tiene vidrio y... ¿Vidrio? Bueno, acrílico, whatever, güey. Lo que sea. Mira, güey. La pantalla, la pantalla es una plataforma. El teléfono va a sobrevivir. Ya no hay phone. A ver, ahora tira, tira el laptop. Ay, señor. Oh, tronó feo, ¿eh? Y ahora me quedo con mi iPad. Oye, ¿sobrevivió? Ah, me voy a ver si sobrevivió. La pregunta es si sigue vivo. La pregunta es... La pregunta es si pasó el shock test. Oye, algo le pasó a mi chat. Estoy investigando. No sobrevivió el shock test que se cayó la red. Eso es que se cayó la red. Me está diciendo, no le vas a pasar mal. Ah, no. A la madre. Quién sabe por qué. Más bien se cayó mi chat. Sí, yo ya regresé. Ah, es que dice post mode enabled. Ah, ¿se te pausa a ti? Sí. Lo pausé yo. Ah. Güey, es que no alcanzaba. No alcanzaba a leer. No se cayó. No se cayó el chat. Leo lo pausó. Oye, es que estoy investigando. No, pues tú investiga chingón, amigo. A ver, a ver, a ver. Con confianza, güey. Ese got mode, además, ¿no? Ajá. Es como en Minecraft. Es un megacheter, ¿no? Porque como él es el dueño del server. Ajá. Él se hackea todas las tools. Yo no hice de Minecraft, pero algo así como que se hackean las tools. Es que así es. Tienes a todo el mundo así rompiéndose. Ay, yo voy a hacer mis piedritas para poder hacer mis herramientas. Y llega Leonardo. Ay, ya me doy lo que sea. Dos menos uno. El otro día ya estaba quitando las noches. Ahí está de noche. Van a salir los malos. Bueno, hágamelo de día. Enter. Y ya. Ah, sí. Un pucho de Dios. Acá es un chico que haga la luz. Ajá, exacto. No, que se haga la luz, dije. No. Oye, Jess. Oye, no. Ya me... ¿Funcionó? Ya me clavé. Sí, sí, sí. ¿Pero a ver la pantalla? No, espere, espere, espere. Se rompió el vidrio, güey. Espere, espere. El acrílico, el acrílico, el acrílico. El vidrio. Está chimpondecito el vidrio, güey. Sí. Oiga, man, digo, by the way, esta cosa no pesa absolutamente nada, porque como le decía aquí, no tiene nada dentro. Ya me quedó mucho la duda, porque ya me estaban regañando en el chat, de que, no, que es al revés, que es, que sí es Android y que encima corre esta versión. Pero, o sea, a mí me explicaron... Güey, obvio, no. A mí me explicaron distinto. Me están trolleando y yo le estoy diciendo la verdad, aunque esté en drogas y saque. Déjame investigar. Escúchalo, escucha mi voz. No puede ser que estés virtualizando al revés, porque Android es lo que está corriendo de base. Cuando lo enchufas al pinche LabDoc en ese momento, a huevo tiene que estar virtualizándote el GUI en Linux, corriendo la base Android. Pero cuando lo conectas, botea. No botea nada. Obvio botea. Sí, sí, botea. ¿Qué botea? Sí, botea. Botea Linux. A ver, espera. Lo que pasa es que ahora resulta que... Por eso, pero lo está boteando virtualizado. Ese era mi punto. No, yo digo que está corriendo nativo. Este... A ver, boot. Está corriendo nativo y simplemente es como un Windows System. Es como cuando antes tenías... Quiero ver qué hace. Este, dos sesiones activas. A ver. Diferentes. Ahí va. Ahí va, dale tiempo. Ahí va. Está boteando. No, cuando boteate hay un... ¿Cuánto tiempo tarda en hacer ese proceso? Pues no mucho, ¿eh? No hizo nada. Vuelvelo a enchufar. Es que ¿sabes qué? Como lo tenías cerrado. Creo que como hice el shock test. Mentiras, 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 mentiras. Fabricio. Es que... No. ¿Por qué lo apagas? Es que ya tenía abierta la app. Entonces tiene toda la sesión guardada. Ahorita al final del show, cuando vuelvo a botear. Bueno. La verdad es que le tomo un buen para botear. O sea, sí. Lo arrancas. Eso que yo estoy diciendo no me lo estoy inventando, pero les voy a dar el dato bien al rato. Amigo, te lo estás inventando. Obvio no. Bueno, ¿te acuerdas que yo tuve una sesión de uso de esta madre? ¿Te acuerdas? Qué pinche importantísimo. Esta madre. Oigan, lo que les puedo decir es... Te voy a decir algo. Es un gadget sumamente interesante. Lo siento como una zoom chiquita. Obvio, sí. No todo lo que trae la zoom aquí adentro. Esto yo creo que es un gran acierto. Evidentemente está enfocado para gente que trabaja un chingo y trabaja constantemente moviéndose, ¿me entiendes? O sea, vaya, gente que tiene que estar constantemente conectada, gente que tiene que estar, ¿no? Porque al final le cuentas... Bueno, dime una cosa, ¿reemplaza tener una laptop? Ahí te va, porque sí. Para ciertas personas, ¿eh? Obvio no, no vas a estar acá y vas a sacar tu Steam, instalarle Steam y jugar Portal, güey, ¿no? O sea, no es eso. Pero para gente que tiene que estar conectada, hiperconectada y que tiene que estar trabajando, incluso, amigo, tiene compatibilidad con Citrix, que es este sistema de virtualización de Windows, on the cloud, para poderte conectar remotamente a tu PC. Wow. Entonces, esto es para Road Warriors. Road Warriors, ¿no? Entonces, dejas tu PC en tu oficina prendida, ¿no? Con tu cloud server de Citrix. Puedes entrar usando Citrix. Y a través de eso, estás de viaje a cualquier cosa y con esto ya tienes una laptop entera funcionando, ¿no? Y evidentemente, toda la conectividad a internet la jala directo del teléfono. Dicen, ya no funcionó. Vean la cara de Pastram. Así preocupadito. Ya estoy diciendo, güey, ya vale. Es que tiene el vidrio roto. Ay, ya no mutea. No mutea. Leo, ¿qué hago, Leo? Bueno, vamos al siguiente tema. Oye, güey, ¿por qué no mutea? ¿En serio? No, la neta. ¿Por qué es sencillo? No sobrevivió. No, ya creo que es porque no tiene suficiente pila. Sí, ya está muy muerto. No, de hecho no. ¿Cuál no suficiente pila, güey? Ay, güey. Está llena la... Ah, Mau, es que tienes que abrir el virtualizador, ¿no? ¿Es así en el laptop? No pasa nada. No pasa nada, chavos. Bueno, chavos. ¿Sobrevivió o no sobrevivió? Eso es lo que yo quiero saber. Ya, dejen de decir. Chavos. Esa fue la reseña de Atrix, ¿no? Oye, güey. Te tengo una pequeña sorpresita. Sí, por eso ya arranqué a grabar un video, güey. Porque quiero constatar esto, güey. ¿Gusta ahorita? Se te ocurrió, güey. Que nomás... Que esa cosita... Ese hoyo ahí viene a ser el cargador. O sea, que esa cosa tiene una batería. Ajá, exacto. Y eso no se te había ocurrido antes, Sherlock. Y ahora lo que vas a hacer es que... Me imagino que vas a ir a conectar esa cosa. La vas a poner a cargar. Es un regenerador. Y vamos a ver ahora sí en serio si pasó el choctez o no. Ajá. Y mire. A ver. Mire, 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 mire. ¿Qué es eso? Ahí ya hice cargando. O sea, esta cosa tiene una batería. El app dock. Mire. Tiene una batería. Y por eso no prendía, güey. Güey, pasó. Pero son unos lamers tú y Leo, güey. Ay, no, mire. Son unos mega lamers que no sabían que tenían una pinche batería, güey. Y yo por eso les decía. ¿Cómo es posible que digan que no tiene batería si tenía batería el teléfono? Pero el problema es que no es lo mismo que tenga batería el teléfono. Que a que tenga batería el app dock. Güey, creo que va también que tu tiene una fe de ratas desde el NerdCore Podcast. Y yo por eso estoy grabando este video. Y lo vamos a tener que tuitear porque sí pasó el shock test. Además, creo que va a quedar constatado la hora a la que grabamos esto. Sí, sí, sí. Bueno, ya. Qué tal que el show de hoy. Bueno. Bueno, ya basta. Nada más esto era grabar este quick video y se acabó. ¿Mire? ¿Mire? Y me imagino que hay memes de ahí de que no pasó. Bueno, ya voy a parar. Bueno, bye. Oye, vamos rápido nada más con un updatecito que hizo Xbox. Sí, bueno, justamente esto. Dale, amigo. Microsoft anunció una alianza con Paypal, amigo. Alianza. Alianza con Paypal. Ajá. Para poder hacer pagos dentro de la infraestructura de Xbox Live a través de este sistema. Esto me emociona porque justamente Paypal tiene presencia oficial en México, lo cual nos abre a nosotros la posibilidad de utilizarlo. Mucha gente, ustedes, incluso nosotros, a veces no tenemos tarjetas de crédito para poder poner, ¿no? Entonces, está la solución de los puntos que puedes comprar en tiendas, pero a final de cuentas, de repente, pues, igual y lo quieres hacer, ¿no? Ahí donde Google. No, yo estoy demasiado preocupado y concentrado porque funciona. No pasa nada, güey. ¿De qué hablan? Sí, no pasó el choctez, no pasó. O sea, tampoco pasa nada, güey. Ay, señor. Oiga, no hay un power, no hay algo que tengas que hacer ni nada. No, solamente, si es webtop, lo abres y se supone que ya te dice, oye, estoy en el dock. Te tengo una noticia, mamá. Ya no arranco. No pasó el choctez. A ver, ahí y hacemos el fake. Oye, sí, ¿a qué estoy viendo en el chat? Bueno, ya, si no pasó, güey, al final del día se rompió el vidrio. Ni modo, güey. ¿Y ya? Alguien va a tener que pagar la cuenta. Jessica, ¿a quién va a pagar la cuenta? ¿Le cobramos a la gente de las ciencias públicas de Motorola o qué hacemos? ¿Quién va a pagar los platos rotos? Ay, Jess. Jessica, solamente está tallando los ojos porque ella es la que tiene que lidiar con eso. Nosotros solo somos unos borrachines haciendo cosas. Leo es la que, Leo, Leo, amigo, Jess es la que tiene que ir a poner la cara por nosotros. Por hacer nuestros pinches chistes del choctez. Bueno, oiga. Entonces. Bueno, ya agregaron Paypal. Ay, mire, ya prendió. Es que Mau lleva horas también desconectando y conectando. A ver, Mau, ya. ¿Reinice el teléfono? Deja. ¿Ya lo revisaste? Dáselo a Jess ya. Dáselo a Jess ya. Ya tenemos muy sacado de onda. Saque su iPod. Mejor concéntrate en el show, man. Mi iPad. Si no, solamente le debes 500 dólares a Motorola. Esta iPad está chocta, está pluvida. Exactamente. A ver. Tira ahora tu iPad, Mauricio, a ver si también pasa. Oye, vamos a leer algunos tweets. ¿Qué les parece? Me digo, pero ya no me pelaron. ¿Qué? Vas a poder comprar Microsoft Points a través de Paypal. Oye. Oye, está cool porque Paypal puedes ligarlo a cuentas de banco en específico. Pueden pedirles, por ejemplo, si ustedes no cuentan con una tarjeta de crédito, pueden pedirle a sus papás que les den los puntos, el dinero necesario para comprar los puntos que requieren. Y una vez que tienen ligada su cuenta de Paypal con su cuenta de Xbox Live, ya. Claro. Y también conozco mucha gente que tiene una cantidad de dinero que se atrapaba en Paypal gracias a Google. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. Este. Tienen una manera nueva para gastar. El otro día estaba leyendo un análisis de cómo Microsoft desarrolla, perdón, desarrolla, no, prepara las tarjetas para venderlas en montos que no vayan en conjunto con los precios de las cosas que están vendiendo. O sea, para que siempre te quede un poco y ellos de hecho tienen como todos estos estudios de si te sobra más del tanto por ciento de la tarjeta, entonces no vas a estar propenso a gastarlo. Entonces es como que le juegan un poquito a que te sobren unos aquí. Para que digas, bueno, ya me faltan 20 más. Ajá, entonces mejor me compro otra para que después tal, pero entonces ahora me sobran menos puntos y, o sea, wow. Claro. Bueno, esto que van a ver a continuación, ¿ya me escuchaste, Merlin? Sí. Sí. ¿Ya? Sí. Ok. Esto es un video de el Macworld, Macworld del 2001. Hace 10 años. Hace 10 años. Y es un video de Steve Jobs, dude. El amable. Steve Jobs como nunca habían visto al tío de Leo. De buenas. Buen pedo. Este, y luego como en este pedo así de, hey, it's me, Steve Jobs. Steve. Ajá. Steve, hola. Mira, mira, mira. Mira además ese gordito. Bueno, resulta que este video lo que está haciendo es un tour en la primera Apple Store, porque se cumplen 10 años ahorita justamente. De las tiendas. De las tiendas de Apple, ¿no? Claro. Que en su momento era súper revolucionario porque se trataba de tener los gadgets a la vista, juégales. Hazle el chocteste en vivo, eso. Exacto, exacto, exacto. Y entonces justo el que está haciendo el tour en este video en este video es Steve Jobs. Y mira ahí dice, every product we made. Y salen ahí las G3. Pues, pero ¿qué tal haciendo el tour? Es como una cosa bizarrita. Ajá. Come on over here. Y no sé qué. Mr. Camera Guy, point the camera to my Mac. Ajá, exacto. Mire, mire, mire. Amigo, ¿qué opinas de este video? Tú también estás clavado en una seca de mierdas. Lo que está curioso de ahí es que, o sea, justamente como que se pelea cabrón como con la filosofía que después adoptó Apple, ¿no? Que es justo... ¿Qué es cuál? Justamente que no se vuelvan en estos personajes. Güey, ¿por qué hay una palm ahí, güey? Vendían palms. Porque era lo... Es que hace 10 años. Güey, vendían palms. ¿Ve esto otra vez? Sí, ¿qué tal? Six handheld organizers y sale una palm. ¿Te va a decir algo? Más bien, qué impresión. Es una palm. Que en 10 años no han cambiado su diseño. En lo más mínimo, casi casi. Mira, mira, mira. Vendían cámaras de video, Melvin Lara. ¿Wouldn't be great? Ah, sí. Y esto es lo del servicio. Se siente, sí. Güey, por favor, ¿puedo regresarle eso? ¿Qué si tuvieras genioses? Si tuvieras preguntas, podrías preguntar a un genio. Sí, busca la palabra. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más? No. No. ¿Qué pedo con eso, Leo? ¿Eso existe todavía? Ya no. Yo creo que ya es web. O sea, ya de tener una infraestructura muy cabrona online. O sea, en el 2001 era por teléfono. Ahora es por web. Sí, seguramente. Hoy en día el hotline es alguien de la India. ¿Qué pedo con eso? Que si el Genius no sabía, tenían un teléfono rojo. Güey, si el Genius no sabía, ¿cómo no vas a ver un Genius? ¿Qué tal, Leo? Y, no, ¿y se ve que este fue ultra fail, güey? O sea, si lo he de haber visto después, yo he de haber dicho, no mames, está de la verga, güey. ¿No? Con el draw 8. Está muy cabrón, güey, ver este tipo de videos después de 10 años, güey. Y darte cuenta que, al final le cuentas la esencia de los stories. Que cagado que, por ejemplo, ahí, insisto, dice algunas cosas que hoy siguen siendo la esencia de un Apple Store, pero hay cosas que ya no. O sea, hay cosas que ya son totalmente rotas. Hoy, lo que más espacio han quitado es software. O sea, ya básicamente lo que menos hay en un Apple Store es software. Claro. Solamente es una vitrina ahí muy chiquita. Porque ahora la tienda más grande está en línea. Está en línea. Entonces, son como este tipo de cosas que sí cambian con el tiempo y que eventualmente, pues, vaya, o sea, tienen que ajustarse a la realidad, ¿no? Y tal, sí. Sí, de acuerdo. Pero es un video muy cagado y, insisto, hicieron este video por, o más bien salió a luz este video, porque se cumplen, de hecho, el día de mañana. ¿Es mañana o no es hoy? ¿Es mañana o es hoy? Yo estoy seguro que es hoy. ¿En serio? Igual te preguntes, ¿mañana o no es hoy? Déjame ver cuándo es la fecha. Pero bueno, es hoy o mañana, 19 o 20 de mayo, se cumplen los 10 años de las tiendas. Y hay un rumor grande ahí de que, al parecer... Podrían rediseñarlas, ¿no? Podrían rediseñar las tiendas. Y algo va a pasar como en las tiendas o algo está pasando. Me parece que el día de mañana vamos a saber qué fue todo este misterio. Y de hecho, by the way, estuvo desde ayer en la noche caída... Bueno, caída, pero estuvo como en Holt, la tienda. ¿Con la que ponen el sticky o...? Ajá, así como Will Be Right Back, ¿no? La tienda virtual. Entonces, pues, a ver qué trae Apple ahí entre mal. Sí, de hecho, hay muchos rumores. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más de...? ¿Temas? En la parte de Apple... Ahí te va, amigo. ¿En la parte de Apple? ¿En la parte de Apple? En la parte de Apple. Obvio, tema geek slash Apple. ¿Ves? Obvio. Dele, dele, crédito al guionista. Ya, bueno, siguiente tema, ¿cuál es? Oye, amigo, pues, más amores del iPhone 5, pero al final de cuentas, todo esto viene a colación por, pues, se va acercando la fecha de WWDC, y al final, como, pues, estaban a parte de juegos alrededor del E3, como siempre se van calentando las cosas. Sí. Yo no me adelantaría a platicar, pero al parecer, y según las cuentas, pues, el iPhone 5, o la siguiente versión de iPhone que esperan presentar durante WWDC podría estar ya disponible a la venta en noviembre de este mismo año. Lo cual, pues, si lo ves en retrospectiva, se cumple más o menos el año, ¿no? Lo del año, cada año sale un nuevo iPhone y creo que ya como la tendencia. Yo creo que va a ser algo así como el iPhone 4GS. Oye, luego hay una buena pregunta en el chat aquí que pregunta, eh, Judaf, y dice, ¿por qué no hay Apple Stores en México? Uy, yo creo que sé mucho de eso. ¿Tú te sabes eso? Pues, básicamente, Apple tiene dos esquemas de reventa. O sea, tiene dos sistemas de premium que son cualquier persona puede ser un reseller, entre comillas. O sea, si tienes que cumplir los requisitos, registrarte y demás, y los vendes al precio que quieras. Ellos también tienen este programa que se llama el Premium Reseller. El Premium Reseller básicamente es, este, tú vas a ser lo último que hay antes de que yo te compre como tío. Entonces, tienes que cumplir con una cantidad de... de regulaciones, y tienes que asegurarte que la tienda sea casi, casi, casi como un Apple Store. O sea, que sea, digo, lo más cercano posible para que Apple el día de mañana. Pero son como niveles para retailers, digamos, promedio, ¿no? Que están por ahí afuera. O sea, exacto. Existe el retailer promedio y existe el que algún día Apple me va a comprar. Entonces, los Premium Resellers, que hay unos que tienen ahí el sellito afuera, Las tiendas dicen ahí, no sé, iStore, por ejemplo, y dice ahí Premium Reseller. Eventualmente, lo que me contabas es que alguien te contó toda esta historia en Colombia. Es porque Apple en algún momento podría llegar a comprar esas tiendas, inclusive los locales y las ubicaciones, y convertirlas en Apple Store oficiales. Exacto. Entonces, Apple te pide que, por ejemplo, las mesas sean el material similar, que los avisos atrás sean iguales, y por eso se sienten como un Apple Store. Como un Apple Store. Pero no, entonces... No son. No son, pero sí. Como que casi, ¿no? Ajá, exacto. Como que quieren ser cuando sean grandes. Exacto. Entonces, por ejemplo, no pueden usar el término Genius Bar y se inventan lo que sea, ¿no? Aquí está la barra de expertos. Pero pienso la razón que el look and feel, los muebles, la iluminación, la distribución, sí se parece mucho a lo que podría llegar a ser más. Quiere serlo. Y lo que pasa es que en Latinoamérica, este, de hecho, hace ya no muy poco. Ahora, son así adredes, ¿no? Porque Apple les pide que así sean. Porque si no, no, porque no les dan precio. Exacto. Si no, no les dan precio. Y la idea es que Apple el día de mañana pueda decir, ok, nos vamos a Latinoamérica y arranca a comprar los premium resellers. México, de hecho, tiene, creo que son tres premium resellers. iStore, iShop. iStore, iShop. Y Compudabo, ¿no? Ah, sí. Elka, Compudabo y Mixup, ¿no? Son cuatro, ¿no? Ok. Bueno, son un chingo. O sea, es absurdo. No, pero premium resellers en México solo son cuatro. No, también está el Palacio de Hierro. Pero no son premium. Es premium. El Palacio de Hierro es premium. ¿Esta? Obvio. El Palacio de Hierro es premium. Bueno, ahí ves. Pero, digo, la respuesta del por qué no han entrado, pues, mira, o sea, las razones creo que son dos obvias. La primera es el tamaño del mercado. No creo que seamos tan chiquitos ya. O sea, yo creo que el mercado de Apple en Latinoamérica en general es grande. Pero yo creo que tampoco, no sé si Apple lo quiere ver como la TAM o lo empezarían a ver por país o igual les están esperando a que sea por región o se están, no sé. O sea, seguramente hay algo ahí que es justamente lo que están, me imagino yo, preparando. Yo creo que no estamos muy lejos de tener una presencia oficial de Apple aquí. Bueno, y de cierto modo, es más o menos cuando se decía. Me acuerdo que hace no mucho, Steve Jobs decía, bueno, Latinoamérica, meh. Sí. Sí, y creo que el enfoque ahorita está en Europa, por eso entraron en España, por eso va como por allá, ¿no? Pero yo creo que desde que tuvieron que ya voltear a todo el mundo, básicamente, o sea, porque antes ya estaba como muy localizado. Cuando tuvieron que voltear a todo el mundo porque su iPhone se empezó a vender a todo el mundo y tuvieron que poner iTunes Store en todo el mundo para distribuir aplicaciones y de repente en México ya resulta que ya tenemos también iTunes Store de música. Claro. Definitivamente se vuelve ya... Un mercado importante. Ya está ahí, ¿no? O sea, ya está ahí el precedente. Yo creo que no faltan muchos años. ¿Para qué? Según yo tendría que ser el next step, porque si te pones a pensar ya en la escala de países, ya están en los países que están más o menos en el rango del poder adquisitivo de México, según yo. Entonces, pues, yo creo que no falta mucho. Hasta ahorita yo creo que es eso. No había habido oportunidad en el mercado, no era lo suficientemente grande y evidentemente también, para eso sí, Apple controla todo las decisiones, ¿no? Generales desde Cupertino, ¿no? Por aquí leo que alguien dice en Monterrey si hay Apple Store. En México no hay Apple Store. No, mire. No, no, no hay. Se están confundiendo y justamente están pensando en los official retailers, ¿no? A veces son muy parecidos. A veces son muy parecidos. Y de nuevo, Apple Stores oficiales solamente están listados en la página de Apple. Es que te digo algo, casi que literalmente es una tienda oficial, solo que Apple no la gobierna, o sea, le pertenece a alguien más, porque en la realidad dan los mismos precios. Es otra cosa que pasa con los mismos retailers. Tú vas a tres diferentes y te dan el exacto mismo precio. De acuerdo, pero no es un Apple Store. O sea, las Apple Stores son las que Apple dice que son tiendas de ellos que aparecen en el sitio de Apple. De hecho, si vas a apple.com diagonal retail, ahí puedes ver toda la lista de tiendas que hay en el mundo. De acuerdo. Y hay países que tiene poco tiempo que entran las Apple Store. España es uno de ellos. De hecho, España tiene creo que seis meses que abrieron la primera Apple Store oficial de Apple en España y ya van para la tercera también en China, pero sí creo que tiene que ver con el tamaño de mercado y yo no dudo que en los próximos años veamos una en México. Yo creo que ya estamos al catálogo, ya en la cascada de países por poder adquisitivo, insisto, y por tamaño de mercado ya estamos al catálogo. Yo la realidad es que yo no me quejo, digo, hay tantos hay tantos prime retailers, uno y dos, como dices, en iTunes tienes todo el catálogo el catálogo de productos disponibles, entonces tampoco es que diga bueno, viene Apple y me va a dar alguito extra, si acaso lanzamientos al mismo tiempo que en Estados Unidos. Oye, vamos a otro tema y es esto de las impresoras 3D, que la verdad es que es un tema muy raro, mucha gente como que no tiene claro para qué diablo sirve una impresora 3D y es un tema que a mí personalmente me llama la atención porque hace poco entendí dos o tres aplicaciones muy cagadas de una printer en 3D. Yo tenía como este pedo de bueno, para qué diablos quieres una impresora en 3D y de verdad no entendía las aplicaciones, o sea, decía güey, como qué objetos del mundo real y luego me puse a pensar en un montón de situaciones prácticas y dije, güey, una impresora 3D sí te podría servir para muchas cosas, pero para muchas cosas y para cualquier tipo de nerdada también, podrías hacer tus propios como modelos en Minecraft, podrías hacer piezas de Lego, exacto, que te falten, exacto, podrías hacer una pieza de un pedazo de plástico que se rompe de alguna cosa de tu casa y puedes ponerte a imprimir tu molde y unirla. Ya, exacto, el tornillo, no sé qué, Lola, es absurdo. Ahora, hay aquí una noticia muy rara porque básicamente es una impresora 3D muy pequeña. Exacto. Y ahora, hay que entender una cosa, cuando hablas de impresoras 3D no es que impriman imágenes 3D, es que impriman objetos. Ajá, tal cual. O sea, básicamente, estas cosas que solamente estaban disponibles para los diseñadores industriales en máquinas muy grandes, inmensas, y que son, por ejemplo, estas cortadoras de plástico o cortadoras láser de cierto tipo de materiales. Y que son grandes, pero no solamente hacen cosas grandes. Además, ¿no? Además, se hacen unas cosas así, como en el tiempo las computadoras que ocupaban cuartos enteros para procesar kilómetros. Es caro, además, hacer modelos a escala o modelos pequeños con este tipo de cortadoras, olvídate, una silla, por ejemplo, tamaño real, es caro porque eran procesos muy complicados. Ahora, no quiere decir que estas impresoras en 3D llegan a reemplazar este tipo de cosas que son más profesionales, pero los avances tecnológicos permiten que hoy en día tengas este galletito que está aquí en pantalla y si Melvin me puedes echar, es súper chiquito, una mierdita. Esta impresora, de hecho, es una impresora de escritorio, tal cual, y es impresionante, es que ya lo puedes hacer como en la cocina, ¿no? Y la verdad es que es un gallet que ojalá y le puedas dar como usos prácticos después. Bueno, digo, rompes tus vidrios y haces uno nuevo y lo reemplazas. Pero, pero, esta sigue siendo una impresora de resina, o sea, también a fin de cuentas iba a ser como ítems en plástico, pero es muy chiquita y al parecer esta que están, no sé si estás viendo ahí. Pues estoy sacando justamente un demo de una impresora 3D. Ok, aunque esto, no sé si... Esto es como una impresora 3D hecha en casa, ¿no? ¿Qué puedes hacer con un 3D Pinter? Este es el video que quería poner. ¿Me escuchas, Mel? Se imprimió un case para su teléfono. De hecho, bueno, ojo, también, y de hecho, esto lo platicé alguna vez con un amigo que justamente es diseñador. Estas impresoras... me imprimí un case para mi iPhone. Pero ojo, estas cosas lo que hacen es que justamente van cargando, son como pequeños escultores de objetos. Cuando tienes que hacer objetos grandes, como una silla, por ejemplo, lo que haces es que lo haces por layers y vas pegando en los layers. Como cuantías tienes que imprimir en gran escala, pues imprimes primero una parte, la otra parte, la otra parte y luego los pegas. Y luego igual se hagas una capilla y empiezas las armas y toca. Esto se imprime en un plastiquito muy delgadito y muy sencillo. Evidentemente es de prueba, no significa que imprimas objetos y los uses. Estas impresoras sirven para hacer domies de cómo sería el objeto final. Exacto. O tú haces un diseño, por ejemplo, del iPhone case, necesitas ver si la vida real tu diseño realmente le va a caber al aparato y si le cabe perfecto. Y en lugar de hacer una maquetita de plástico a manita, esto ya se imprime en base a las especificaciones exactas de tu diseño. Ahora, para ciertas cosas, amigo, es cierto que no necesitas una resistencia de plástico brutal. Y alguien decía, te puedes imprimir piezas de Lego. Es que es una tontería, pero sí, o sea, te podrías poner a hacer tus piezas de plástico solamente porque te faltó algo o alguna estupidez así. Insisto, hay cosas en la vida real que sí te pasan que a lo mejor rompes un pedazo de plástico de una pieza de algún gadget y entonces tú podrías imprimirte un reemplazo sin estar mandarlo a hacer ni comprarlo ni nada. Entonces, bueno, creo que son ese tipo de cosas que, insisto, está cagado y, bueno, toca ver ahora las aplicaciones reales. Cuando la gente comercieta tiene estas cosas en casa y... Sí, exacto. Una cosa es a nivel experimental lo que hoy en día estamos viendo, pero otra cosa creo yo es cuando ya tengas esta impresora en tu casa. ¿Qué diablos vas a hacer con ella? Exacto. ¿Dónde la vas a poner y además qué vas a hacer? Obvio. Pero bueno, sí. Y de hecho, by the way, en el tono, esto es una recomendación extraña para Nercor porque nunca recomendamos cosas de cine, pero hay un documental que se llama Objectified que se lo recomiendo un chingo. By the way, está... ¿Dónde lo podrán ver gratis? No sé. Seguro está gratis Si buscas Objectified, amigo, lo encuentras anywhere. Igual lo pueden ver también en iTunes. Si quieren pagar la renta o comprarlo, está en iTunes seguro. Y de hecho, también está en Netflix. En efecto, dicen, está para los que tienen una VPN, lo pueden ver en Netflix gratis en Stream On Demand. No, en Watch Movies Online. Pero pues es que Netflix en América, amigo, nadie. No, por eso dije, para los que tienen VPN. Más bien, yo les recomendaría que lo busquen en iTunes o en su taringa más cercana. Oye, qué impresión cómo está de crecido con el mercado de los sitios que streamean pelis. de esos que ves pelis así súper en baja calidad y que los ponen, ¿no? Este, como Watch Movies Online ese tipo de cosas. El otro día entré a un esos sitios. Uno cada día, ¿no? Ajá, siempre de nombres diferentes entré a uno y dice, ahora baja nuestro app. Es que, ¿sabes qué? Sobre todo países como Rusia, China y demás donde no hay regulaciones. Sí, claro, cualquier persona se pone a streamear lo que sea. Y como además todos estos servicios son ad supported y ponen solamente ads de Google a lo estúpido, pues la verdad es que cualquier persona no lo puede hacer. Pone un server, pone chingos de banners de Google y se ponen a streamear películas todo el tiempo. Sí, de acuerdo ya, ¿no? Juegan. Mega ilegal, por cierto, ¿eh? Nos quedan bien poquitos minutos nada más. FYI. En nuestra sección de por qué es mejor digital. Apóyame la cultura web. Dos notas bastante interesantes. Hablando de sitios de ese tipo, nada más una cosa de los famosos. Ya me habían enseñado ese Cuevana. Es un sitio irreal. Si no lo conocen, puedes verte series completas, pero está clasificado como si fuera una store. Entonces, mira, si me switché a Merivin, le das shows y entonces dices, a ver, 3 Rock, Season 5, ¿qué episodio quiere ver, señor? Ah, pues el 18. ¿Y es streaming? Es streaming, güey. ¿Y que tienes un máximo de ver? Watch episode. No, güey. Keep going. Keep going. O sea, es ridículo, güey. De verdad, sigue y sigue y sigue. Pero, además, este tipo de sitios salen, lo cierran. Salen, lo cierran. Obvio. Entonces, no sé cuánto tiempo vayan a durar, pero al final de cuentas, insisto, muy legal, ¿eh? Oye, amigo, a ver, dos notas interesantes. La primera, Amazon salió a decir, se ha hecho hace poquito, estas notas de hoy, de hecho, que por primera vez vendieron más libros electrónicos que libros físicos. Ok. Wow. Para Kindle, evidentemente, pero evidenciando un poco el posicionamiento, el éxito y lo rápido que está creciendo esta parte, ¿no? O sea, los libros digitales ya superaron en ventas por primera vez. A los libros en papel. A los libros en papel. En Amazon. Y no hay dinero en número de libros vendidos, ¿eh? Ah, solamente en volumen. En volumen. Ok. Lo cual es un dato mucho más interesante, creo. O sea, porque al final, digo, ya luego veremos la parte de negocio, para quién fue más negocio, para quién no. Esto, evidentemente, pues todas las empresas que se dedicaran a imprimir libros y hacer papel han de estar que se cagan del miedo. Para mí, más que sea una sorpresa era cuándo iba a llegar. Oye, es algo que estábamos esperando, por supuesto. Y en otra nota, más o menos al margen, por primera vez, y esta nota la estoy leyendo de Alt1040, por primera vez, el contenido de paga mueve más tráfico en Estados Unidos que el resto. Amigo, esta imagen. Oye, amigo, perdóname que te interrumpí, es que estaba muy cagada la... Yo quiero que me definas el contenido de pago. Eso es como, digo... Mira, al final de cuentas, en Estados Unidos sabemos que Netflix, por ejemplo, tiene una cantidad de ancho de banda que están moviendo impresionante, ¿no? Es que ya nos queda poquito de tiempo. Me voy muy rápido. Netflix, por ejemplo, ya mueve una cantidad de contenidos impresionantes. Es contenido de paga. iTunes es contenido de paga. Amazon es contenido de paga. Etcétera, etcétera, etcétera. En volumen de tráfico de bytes distribuido ya supera eso al contenido gratis. Al contenido que está gratis. Ahora, ¿por qué? Pues porque al final de cuentas, por lo general, el contenido de paga es el que tú quieres comprar de buena calidad. Y es de mayor volumen, exacto. Y es pesa más porque es una peli o es algo de un HD, etcétera. O sea, hace sentido, pero nos puede dar un poco el tren de que al final de cuentas el contenido de paga sí se está posicionando. No es algo que esté ahí abandonado, que la gente no esté pelando y que todo el mundo esté en la piratiza total. Claro, que era algo de lo que venimos hablando de lo que venimos hablando hace poco, ¿no? Del tema de cuándo se acaba la piratería hoy o cómo emigrar eso. Y a medida que van poniendo ofrecimientos buenos de paga, pues a lo mejor tú también le dices, bueno, pues a lo mejor sí tengo cómo conseguirlo. Y eso yo lo he dicho, o sea, pasé de ser una persona que no estaba para nada interesada en los esquemas de paga de los contenidos, pasé a literalmente sí hacer donaciones o pagar por el contenido que considero que estoy pagando lo que vale, ¿no? Que no estoy pagando intermediarios, que no estoy pagando disqueras o distribuidores que ya no juegan, ¿no? Hoy en día en plataformas digitales. Oigan, aquí está la evidencia de que sí existe un Apple Store en México. Si Melvin me puede. No tiene madre. Bueno, oigan, pues nos tenemos que ir porque ya está a punto de parpadear la cámara. Afortunadamente ya hiciste el teleprompter al principio del episodio. Exacto, entonces ya no hay que hacer teleprompter al final. Ahora me lo puede editar y por el fin. Me despido diciendo que esta semana fue la semana, perdón, el día del internet. Ah, sí, sí, sí. Se realizó el jueves. ¿Jueves fue? No, hoy fue el martes. El martes, perdón. No puedes poner el video de Sarita. ¿Cómo celebramos aquí en internet en México? ¿Alguien lo puede decir? No, pero fíjate, nosotros lo íbamos a celebrar, amigo. Ajá. Nosotros lo íbamos a celebrar. Lo celebramos. Tenemos un server para que quien tuviera cuenta de Minecraft se pudiera unir con nosotros a jugar. Ajá. Y adivina, llegó la maravillosa cantidad de una persona. ¿Cómo una persona? Una persona. Y la razón es que la gente no quiere pagar al margen de los contenidos de paga y entretenimiento de paga online. Nadie quiere pagar Minecraft. No quiere pagar Minecraft. Y los que ya pagaron también, los sedientes, son los hardcore users que por supuesto tienen su server y que ya tienen, ¿no? Este, un rato ahí adentro. Entonces, pues fue un experimento fallido. Feliz Día del Internet. Oye, pero la pasamos muy bien. Sí, sí pasan cosas muy buenas el Día del Internet, digo, este, Google hizo un evento con lo que viene a ser el jefe de Bintonsurf, que lo entrevistamos hace dos años, de hecho. Y luego, por ahí, al puro final de la noche, me encontré un video que no ponía hace mucho tiempo, pero creo que o lo pones tú o lo pone Akira, de... ¿La entrevista? No, el de Sarita. Ah, el Señor Internet. Cantando en la Señora Internet. Ah, ya bueno, sí está bien. Pero bueno, nos divertimos un poco, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oiga, pues nos despedimos, agradecemos como todas las semanas la presencia de todos ustedes, muchísima gente en el chat, nos tuvieron mucha paciencia el día de hoy porque estábamos acabando una hora después y, by the way, tuvimos complicaciones al principio de Ustream con el audio y demás, así que agradecemos la paciencia de todos, agradecemos como siempre Melvin Lara en los controles, el valiente, que estoy a punto de robarle su nickname, pero yo no me acuerdo ni por qué. ¿El valiente? Dijeron que el valiente ya no iba a ser Melvin. Porque ya, no, ¿cómo? Melvin es el valiente porque hace todo el stream sin conectar la compa a la pila. Muy bien. Muchas gracias a Jess que estuvo acá coordinando la Jesscam, contenidos y algunas otras cosas. De Motorola. Amigo, este, gracias Mau por haber hecho el shock test y amigo, gracias por haber estado acá y ya no digan nada porque Jessica ya está de mal. Oye, dijeron, ¿cuál Ustream? Si tienes toda la razón, es este, bueno, gracias a todos los que están en el chat, nos vemos la próxima semana, adiós. Adiós.